Si, y tu no contestaste, mami el ojo me quemaste, mami tu el ojo me quemaste, ay apretaste, apretaste, mami déjame te escribir, y tu no contestaste, mami el ojo me quemaste, mami el ojo me quemaste, ay apretaste, apretaste. Si, y tu el ojo me quemaste, mami el ojo me quemaste, ay apretaste, apretaste, mami el ojo me quemaste, ay 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 apretaste, 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 ay apret